Acá no decimos, me parece caro. Ponemos excusas. ¿Hasta qué hora están abiertos? Voy a dar una vueltita y vengo. ¿Tengo el auto mal estacionado? Ahí vengo. Pará, pará. Mirá que hoy tenés promo con el banco y encima acumulás con la de modo. Ahorrate las excusas. Ahorrá con modo. Te pago con modo. Te pago con modo. Te pago con modo. Modo, la billetera de los descuentos.